hola amigos como están en esta oportunidad quiero mostrarles cómo estoy alimentando los pedales que están aquí últimamente estoy viendo preguntas de cómo estoy alimentando o qué fuente de poder estoy usando y enseñarles también hacía mucho énfasis en este pedal como le estaba pasando corriente alimentando a este pedal estoy utilizando un one spot la referencia es cs6 particular de esta power supply es que el perfil es bastante delgado por así llamarlo no ocupa mucho espacio entonces permite que este tipo de bases puedan ser usadas porque por lo general mira la distancia hola o lo ancho por eso es como una referencia que sacaron para esto ustedes lo van a ver más que todo por ejemplo en vídeos de youtube que busquen en pedaltrain en este caso esto es una pedaltrain pequeñas personas que arman sus mini pedal board super portables de pronto no quieren llevar mucho peso y ese tipo de cosas como estoy utilizando esto me dice dan cuenta aquí ya está encendido aquí ya está y ven los cables del desorden aquí ya hay unos que ven en encendidos y ahora vamos con esto voy a encenderlo y para esta power supply bueno aparte del cable de conexión que es el que ven aquí este hay que comprar dos accesorios por así llamar los cables adicionales de hecho me tengo comprarlos porque yo compré esta power supply de segunda y no venían creo que de fábrica viene este negrito este rojo y este con punta verde este es invierte la polaridad y este verde es necesario para los line six por ejemplo ahorita estaba probando y esta cabecita de acá no casa con la entrada de line six entonces si o si necesitamos este de punta verde en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces para que pues puedan chequear y también hay más vídeos en youtube que pueden ustedes ahí buscar y van a encontrar mayor información pero en general hay que utilizar estos dos ahora estoy usando la salida de 500 miliamperios y solo es una entonces va fantástico como lo he trabajado bueno anteriormente he estado como usando tanto el adaptador como esto porque porque como ven acá hay como más pedal entonces a veces necesitaba una salida extra entonces sacrificaba esta y le dejaba el adaptador a esta pero en este vídeo pues quiero mostrarles así espero que les sirva el vídeo si tienen preguntas pues pueden formularlas y en cuanto pueda las responderé bueno saludos chao